Son varios años que venimos trabajando en la raza y en la ganadería. Soy la tercera generación en el Angus. Mequén significa se puede, realmente es un honor. Y bueno, después de muchos años de trabajo y sacrificio, se ve reflejado que sí se puede. ¿Por qué la raza Angus en particular a la hora de hacer una elección? Es una raza que comenzó mi abuelo en el 80 y piquito, comprando toros puros de pedrigue, haciendo un mejoramiento genético en el rodeo comercial que hacía él, que bueno, lo sigue haciendo. Y bueno, es una raza con muchas características importantes, ¿no? Muy carnicera, dócil, muy adaptada al medio. Realmente, por algo, el gran porcentaje de la ganadería del país es Angus. En líneas generales, ¿cuál es el planteo productivo que realizan en Mequén? Bueno, es un campo productivo, o sea, agrícola-ganadero, agricultura-ganadería, de lo cual un pequeño porcentaje es la cabaña, con las mejores vacas, o sea, seleccionado. Después tenemos un rodeo comercial, hacemos nuestra producción de novillos, ciclo completo. Y bueno, agricultura es todo en sí para la ganadería, lo que es silo de maíz, maíz quebrado, soja, etc. Y en cuanto a la ganadería, ¿se refiere con un manejo genético muy marcado, no? Sí, siempre hablando de genética, ya sea el rodeo comercial, en la cabaña, en las inseminaciones, se trata de inseminar o repasar todo con pedrigues, ya sea en la cabaña y hablar, y en el rodeo general. Dentro de lo que es reproducción, ¿cuál es el trabajo que realizan? YATF, las inseminaciones a tiempo fijo, con dos vueltas, hacemos dos vueltas de inseminación y un repaso de toros, puro de pedrigues siempre. Y después estamos haciendo algo de transferencia de embriones y arrancando un poquito también con el tema de in vitro en algunas viejas donantes que, bueno, las seguimos, siguen produciendo. La provincia de Entre Ríos es una provincia con ambientes muy distintos, ya sea en cualquier punto geográfico que uno se ubique. Y el manejo alimenticio quizás aquí tenga mucho que ver. ¿Cómo es lo que están haciendo el mequén? Sí, tal cual. No, ya es un animal rústico, un destete tradicional, de 6, 7 meses, tradicional. Y, bueno, después una recría a base pastura, lo que es invierno, verdeos de invierno, verdeos de verano. Axel, al ser una cabaña tan identificada con la raza Angus, ¿qué tipo de sangre es la predominante en este rodeo? La base que arrancó mi abuelo siempre en línea de rubeta, huerta, en tres marías, la pluma de firpo. Y, bueno, después en las inseminaciones se empezó a usar mucho un poco de semen, un poco americano, la línea JAF, pero siempre también manteniendo un poco el semen nacional y la clase y la característica de lengua argentina. Bueno, ya conociendo un poco más cómo es un animal de cabaña, ¿me crees si tuvieras que definir el biotipo predominante a la misma? ¿Qué podrías comentar? Un animal, un frame moderado, por ahí un frame 4, 4, 5, animal adaptado, rústico, como te digo, una preparación ahora previa al remate, a las posiciones, pero un animal funcional que tiene que salir a hacer su trabajo y, bueno, un animal bien productivo. Y, bueno, después de tantos años de trabajo, se embarcan en esta aventura hoy, que es el primer remate de la cabaña, ¿no? Es así, después de varios años que veníamos con muchas ganas, pero, bueno, con la pandemia y una cosa y otra, y lo veníamos postergando. Este año vamos a romper el hielo y vamos a probar, pero, bueno, tranquilo, los animales están bien, tanto los machos como las hembras, así que, bueno, tranquilo que el jueves 11 de agosto en la Sociedad Rural de Villahuay va a haber un importante encierre, tanto de machos como de hembras. No están solos en este remate. Así es, vamos acompañados de la cabaña Tres Molinos, de González Pino, una cabaña ubicada en Golehuaychú, también una cabaña muy parecida a esta, que por eso fue la decisión de hacerlo en conjunto, porque tenemos un animal muy parecido, en clase, en características de Angus, y, bueno, vamos acompañados de ellos también con unos 50 toros puros controlados, tal vez cuatro o cinco toros puros de pedra y de padre plantel, y después, bueno, una oferta importante de vientres, 250 vacas, de los cuales el 50% de eso va parido, con cría al pie, y también algo preñado nuevamente. Axel, y más allá del remate de la cabaña puntual, bueno, se vienen también las fechas del circuito Angus, ¿cómo se preparan para el MIE? Sí, también, la verdad que un año con mucho laburo, mucho desafío en lo que es exposiciones, y, bueno, el remate, sí, lo que es Villahuay, Federal, todo el litoral.